Música Y hola que tal mi nombre es David Hero Hero Y continuamos el capítulo 15 el día de hoy Nightmare Creatures vamos a ver que nos depara el juego del día de hoy Y estoy muy feliz porque Este ya estamos demasiado lejos En el juego No solo 5 capítulos nada más de terminarlo Y bien Vamos a ir a Lons of Dory Bien lo primero que voy a hacer antes de Comenzar el juego obviamente Es Decirles que No estoy utilizando cámara Ni en el anterior video Utilice cámara ni en el de hoy ¿Por qué? Porque voy a tener que configurar Nuevamente lo que es el programa Para utilizar cámara Y grabar Porque no sé que miércoles ha pasado que Cada vez que quiero grabar algo Este no me sale La cámara como que tiene problemas Y no puedo grabar Jugando Eso va a hacer que se retrase mi juego La serie de este juego Posteriormente Voy a tratar de Configurar O instalar otro programa El cual sirva Para poder jugar Y que me vean la cara Ahí de tarado Mientras Mato O mato bichos Mato zombies ¿Ok? Ahora bien Nos vamos a Blons of Dory Sin más Sin más Eso era lo único que tenía que decirles Espero me disculpen Pero En el siguiente gameplay Tal vez Estemos Ya jugando con Con cámara ¿Ok? Bien Salimos ¿Tú qué dijiste? ¿Tú qué dijiste? ¿Tú qué? ¿Tú qué dijiste maldito zombie? No Gárgola Perdón No soy tan idiota Por si acaso Ya sé todas las Todas las mañas de estas gárgolas Con A nada más Aprietenle A nada más A full A full ¿Ya ven? Y los van a premiar Maldita sea Ya me hace sus mañas Y estas basuras Miérgoles caracho Bien En fin Sigamos Sigamos Acá hay más árboles Hay que practicar Por eso chicos Porque Si es que uno no practica Le van a hacer picadillo Y después van a estar llorando Diciendo ¿Por qué me han matado? Así que como yo Obviamente Pues hero No soy cualquiera Uy maldita sea ¿De dónde miércoles Han sacado Tantas gárgolas? Ya me han venido Cuatro gárgolas Maldita sea Quiero pasar por aquí Pero creo que No podemos Por el momento No, no podemos Así que no vamos a apresurar Al juego Simplemente vamos a Vamos a hacer lo que Lo más obvio Por favor A ver Esperen En el capítulo anterior Nos enfrentamos A un Ejército de gárgolas gigantes No es exagerando ¿No? Porque Eran las mamás De estas gárgolas Hijo de tu madre Y Este A ver ¿Qué más ¿Qué más iba a decirles? Que Nos enfrentamos A estas gárgolas O a las mamás gárgolas Perdón Tengo que Me había olvidado Aquí Ya Nos habíamos enfrentado A las mamás De las gárgolas Y lo Que descubrimos Es que Nos sacaron La miércoles O sea No podíamos Hacer ningún ataque Porque Nos Nos reventaron En la madre Y vemos Pero hay caracho ¿Qué es eso? Atacate basura Es el torito Del infierno Maldita sea Caracho ¿Por qué se Por qué se Lajea El juego ¿Por qué te Lajea El juego De miércoles? Miércoles No 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 Se Lajea El juego Y me Maltan Otra Cargo De mi Miércoles Gracias No 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 Eso sea Abusivo Pero ¿Cómo Se Lajea El juego ¿Será bucio ya? Es que se han pasado Yo estoy tan feliz Bueno, al menos nos dan ítems, ¿no? ¿Por qué miércoles será que el juego? Perdonen, ¿sí? Perdonen, perdonen La verdad es que No, la verdad es que no sé qué miércoles ha pasado Para que se ponga así el juego Miércoles La mamá araña ¡Hijo de tu madre! ¡Miercoles! ¡Pasa acá! ¡Qué jaracos tiene esta porquería, maldita sea! Por lo que se acá no hay nada Ya, gracias Encima me viene y me quema Graciosito, te crees Uy, hijo de tu madre Un bicho de miércoles No se puede abrir esta reja Ok, vamos a tener que regresar E ir Por aquí De repente por acá Hay un gancho No sé para abrir La puerta Y por aquí no voy a pasar ni cojones Acá está el gancho Para abrirlo antes de pasar En fin En fin, chicos O sea, no hay Y esas cochinas siguen cayendo Soy claro Como Soy a prueba de Ay, caracho No sé No, no, no Uy, un corazón Un corazón No, no, tengo que cogerlo Aquí vamos Vida, maldita sea Ya está Cogimos el corazón Ahora nos vamos Por acá Ojalá que haya Menos mal que caminó Por acá Bien, chicos Continuamos el recorrido Y ya nos vieron Gracias por nada Joder de tu madre ¿Por qué? Gárgola de miércoles Yo he encontrado su punto débil Ya, ¿no? ¿Cuánto parece? Basura Bueno, al menos nos dio un ítem ¿No? ¿Y por qué te lajeas? Joder Está bien No voy a decir Nada de magia Gracias Bien, caracho Bien, caracho Mela Ya, ¿qué hay otra gargola? ¡Ay! ¡Chichu! Hijo de tu madre Soy bien valiente Al Al Soy bien valiente Pero ¿Qué tal Valentía tengo yo De enfrentarlo así? Tengo algo más para Pim, pim Ay, no lo voy a perseguir Tan loco Para que me queme Por favor, por acá Y al menos Ataca, hijo de tu Tengo que presionar Como idiota Las teclas Así Bien, no hay nada Hijo de tu Sabía ya, ¿eh? Sabía ya Es lo clásico Estos toros han sido El El fenómeno del día Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Igual que la gargola Fula Nada más Y esta cosa Es un combo especial Basuras Y aquí Tiene que percatarnos Perfectamente Torito Toro, toro, toro Ojalá que nos dé algo Pues el toro ¿Cómo es eso? Porquería Ay, no No nos regalan Nada Al juego Ay, carajo Dime Es ella La cosa es que Bien, acá hay salida Otra gargola Cogemos los ítems Nada más Es ella Idiota Para Sí, que necesito matar a alguien Es a ti Maldita sea Porque Que te agarré ¿Qué me dijiste ya? Ay, gracias Gracias por los Por el hito Y vamos a tener que regresar Bien Ahí es por acá Bien, excelente Yo no voy a regresar Por el otro lado Hijo de tu No, no, no No, no Curo, curo En serio En serio chicos Perdonen por el lag No sé qué mierda Les está pasando No, no Por acá Mira Por favor, por favor Acá hay miedo Muérete basura Muérete Muérete Sí Asado Ya Ya no puedo salir mal de casa Vamos a pasar por el medio del fuego Uy, corocho Uy, no Ya te vi Basura Corte Por buscarte basura Lo pasamos chicos Hemos recuperado nuestras 15 vidas Desde Que nos Topamos con ese maldito peluche de nieve Y casi le meto un macanazo a A Don Crowley Bien Vamos muy bien Vamos por un camino correcto Creo que no me Debí sobrepasar con las balas Pero en fin Era necesario porque O sea, se me veían unos toros Esos toros Hubieron como Me atacaron Así desprevenidamente Bien Así que iba a ser bien difícil Matarlos a todos A los dos al mismo tiempo Y más ese bicho Ese demonio volador Bien Chicos Espero que les haya encantado El capítulo del día de hoy Me ha gustado a mí Sobre todo porque no he muerto Mentira Y espero muy pronto Y estar con cámara de nuevo Para todos ustedes Y jugar tranquilo ¿Ok? Mi nombre es David Hero Suscríbanse Compartan Denle like Este Al video Hagan lo que quieran Y nos vemos en el siguiente capítulo Por favor Comenten los videos Y Les deseo un buen día A todos ustedes Chao La maldita se me olvidó guardar Bien Nos vamos a Pill A Penguin Crowley Destruye His lab No sé Que miércoles Bien Hoy Se destruyó todo el planeta Y me metieron Me metí por un Bien Aquí va a venir este zombie De miércoles Pero en fin Ya Este No voy a No voy a jugar este juego Porque Aprendí un nuevo combo Sin que le querían Bien Acá hay más ítems No voy a jugar ¿Ok? Me despido Solo un nivel Por 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 capítulo Porque son capítulos muy cortos De 10 minutos cada uno O algo por ahí Me despido Los dirigieron Chao Maldita sea No, no, no Ni fregando iba a coger eso Ni fregando iba a coger eso Ni fregando iba a coger eso Daril Daril Que le guste Mi Tranquilidad Tranquilidad Creo que me ha Trastocado un poco A esa Gracias por ver el video.